Nosotros en este programa somos personas de 60 años en adelante y hombres y mujeres y realmente pues el tema este de esa insuficiencia que tanta lata nos da, a pesar de muchos cuidados que hacemos algunos, este nos puedes hablar de ella y cómo prevenir y cómo curar y todo todo lo que nos puedas decir. Claro, bueno, pues empezando por la definición de insuficiencia venosa, esto se refiere a un problema que es de un espectro muy amplio, un espectro quiere decir de una gama, un abanico muy muy amplio de anormalidades venosas y estas anormalidades son secundarias en la gran gran mayoría de los casos a hipertensión venosa. La hipertensión venosa se refiere a que la presión que se encuentra dentro de los vasos, dentro de las venas, esté incrementada más allá de lo normal, más allá de lo que puede tolerar la vena. Ahora, ¿por qué se presenta hipertensión venosa? Bueno, la etiología o causa principal es el reflujo, o sea, hay otras causas, pero la principal, la que se manifiesta en la gran gran mayoría de los pacientes que vemos en la consulta y en el hospital, es a causa del reflujo. Ahora, ¿qué es el reflujo? Bueno, la sangre en las venas normalmente debe de ir de los pies al corazón y de la cabeza al corazón o de los brazos al corazón. Así es como va la sangre normalmente en las venas, en las arterias es al contrario, va del corazón hacia todo el cuerpo, ¿no? Hacia el tronco, las piernas, la punta de los dedos de los pies, la punta de los dedos de las manos y hasta el cuero cabelludo. Entonces, esa es la forma como avanza normalmente la sangre. Reflujo se refiere a cuando la sangre va en sentido reversa, es decir, en las venas, que debe de ir de los pies al corazón, en las piernas, cuando hay reflujo es cuando la sangre se regresa hacia las piernas. Entonces, esto es anormal y esto causa problemas. Hay cierto grado de reflujo que llamamos fisiológico, es decir, normal, el cual no debe de durar más de medio segundo. ¿Cómo detectamos esto? Bueno, con ultrasonido. Cuando los radiólogos y algunos cirujanos vasculares o angiólogos que saben manejar ultrasonido, podríamos detectar este reflujo y el tiempo que dura esta sangre que se regresa. Entonces, cuando dura medio segundo o menos de medio segundo, decimos que es normal. ¿Por qué? Porque las válvulas en las venas tardan ese tiempo un poco menos en cerrarse. Las válvulas se abren para que la sangre vaya hacia arriba y se cierran. Cuando la sangre quiere regresar, empuja las válvulas y hace que choquen y que se cierren. Entonces, en ese momento en el que se están cerrando, en ese pequeño momento, algo de sangre regresa. Esto es fisiológico, pero cuando dura más de medio segundo y cuando está relacionado a síntomas como varices u otras cosas que vamos a ver un poco adelante, ahí es cuando vamos de un reflujo anormal. Entonces, como todos hemos visto, porque las venas o las varices es un problema que llamamos de diagnóstico de camión. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona se puede dar cuenta en la playa, en sitios donde la gente está en shorts o las mujeres en faldas, y podemos ver las piernas. Bueno, se puede detectar las características de un problema venoso, como son las venas varicosas, telangiectasias, venas reticulares, cambios en la coloración de la piel que se va pigmentando como ocre, inclusive hasta llegar a úlceras o hinchazón o eczema. Entonces, estos problemas también pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Podemos tener a una persona con unas varices tremendas, enormes, y ella decir que no tiene ningún síntoma. Y personas con pequeñitas, de esas que llamamos telarañas o venas reticulares, que uno diría, bueno, eso no pasa nada, pero tienen muchos síntomas. Entonces, esto sí puede ser. No hay relación, es una parte muy importante de los problemas venosos, que no hay relación entre el grado de síntomas o de varices y los síntomas que manifieste el paciente, ¿sale? Entonces, podemos clasificarlos así como sintomáticos y asintomáticos, es decir, que tienen síntomas o que no tienen síntomas. Ahora, cuando se presentan síntomas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, desgraciadamente los síntomas son muy inespecíficos, es decir, que puede asociarse a cualquier otra cosa, no solo a las venas. Pero bueno, ¿cuáles están asociados a las venas? Bueno, pues son las venas que están ligeramente dilatadas o muy dilatadas. O muy salidas. ¿Perdón? O muy salidas, ¿eso es dilatadas? Salidas, que están dilatadas, quiere decir que sobresalen de la piel, que se pueden ver y tocar, ¿no? Y también cambios crónicos en la piel, que pueden ser como lo que habíamos dicho, que se endurece, se adelgaza, se hace brillosa y en ocasiones hasta se ulcera. O sea, las ulceras quiere decir que se abre la piel. O hay pacientes que no es tan frecuente, pero sí lo vemos regularmente, es los sangrados de las varices. O sea, cuando dicen que ching sangró, es porque una varice está en una protuberancia ósea, en una zona de mucho roce, y esta presión que genera la vena hacia la piel hace que se adelgace y con algún roce o algún golpe puede sangrar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se debe o por qué ocurre este reflujo? Bueno, hay varias teorías, las más aceptadas son dos, una europea y una americana. La más aceptada es la teoría europea, que habla de que las venas, así como con el envejecimiento, la piel y todo va cayendo, el cabello va perdiendo fuerza, etcétera. Así como las venas, que tienen una fuerza establecida desde que nacemos, se va perdiendo esta fuerza, se va perdiendo la cantidad de músculo que hay en las venas, que es pequeñitito, pero se va perdiendo ese pequeño, y también la colágena va perdiendo calidad y vamos perdiendo también colágena. Entonces, esto hace que las venas tiendan con la edad a dilatarse con más facilidad. También está otra teoría, la americana, que no es tan aceptada, pero también es importante verla, es que las válvulas estas que les hablaba, que cierran para que la sangre vaya en un solo sentido. Estas válvulas fallan, que fallan solitas, que se rompen o dejan de funcionar. Entonces, aquí es donde empieza a regresarse la sangre, causar aumento de la presión menosa y se dilatan.